Los últimos lanzamientos de Beauty y Makeup están en la pantalla de Simplemente Corrientes. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente. Bueno, en esta semana tenemos los trucos para un buen maquillaje y es por eso que Revlon tiene unos lanzamientos para ofrecerles. Empezamos ¿por qué? Por la base de maquillaje, por supuesto. Es una nueva base de larga duración de la línea Revlon Colorstay que es matificante porque tiene una textura mousse y viene adaptada para cada tono de piel. Seguramente da un colorcito especial ese bronceado que queremos todas las mujeres. Sí, por supuesto. También se adapta a todos los tonos de las pieles correntinas. También tenemos tonos claros porque buscan muchos tonos y como vos decías, los colores más bronceaditos también. Los ojos seguramente requieren un tratamiento especial. Sí, y también hay lanzamientos respecto a eso. Por supuesto, vienen unos nuevos correctores de ojeras también de larga duración de la línea Revlon Colorstay para lucir un maquillaje radiante en cuanto a ojos para atenuar también las líneas de expresión, las manchas que pueden haber en la zona y también para desinflar las ojeritas que pueden haber o bolsitas en el área de contorno de ojos. Tenemos la línea Revlon Ace Define. Marcamos los labios también. Sí, también unos labios bien seductores con unos labiales de larga duración. Son todo larga duración en esta temporada y tenemos una colección bastante amplia para labios. Como podrán ver, tengo 10 tonos para adaptarse a cada look. Y estás vos para asesorar. Sí, por supuesto. Así que no tienen más que venir a probar la línea de Revlon. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!